La unidad que se ha escogido para la transformación a B-Learning es Funciones de NACC, correspondiente a la materia de programación que se dicta en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y cuyo objetivo es conocer el manejo de funciones dentro del lenguaje de programación C. C. Tiene una duración de 9 horas y la metodología a implementar será PASIE. Veamos a continuación cómo está el aula virtual actualmente. Todas las materias tienen una modalidad presencial. Sin embargo, por efectos de este proyecto me interesa que dentro de la materia de programación la unidad relativa a funciones sea transformada a B-Learning por considerarle este uno de los temas más importantes dentro de la programación en ANCIC. Como podemos observar, las herramientas que utilizo para esta unidad académica solamente están relacionadas con trabajos o pruebas, archivos que el estudiante sube al aula virtual, una corta información de pre y podos incrementos o decrementos y un ejercicio resuelto para que el estudiante sepa cómo poder utilizar las funciones. En la presente tabla se muestra el desarrollo del proyecto B-Learning para esta unidad académica. En la primera columna se observa el contenido total de esta unidad, de tal manera que, en las diferentes fases, tanto de exposición, construcción y comprobación del método PASIE, se tenga una alternabilidad entre lo presencial y lo virtual. Para la fase de exposición, por ejemplo, en el primer tema he considerado un espacio presencial y un espacio virtual. Para el segundo tema, solamente virtual y para el tercero solamente presencial. En la parte de construcción, igualmente tenemos actividades en la parte virtual, en la parte presencial y luego nuevamente en la parte virtual. Finalmente, en la comprobación tenemos tanto en la forma presencial como en la virtual, y se ha considerado los tiempos, que son tres horas semanales, como se indica en esta columna, de tal manera que tenemos cubierto toda esta temática en tres semanas. Finalmente, debemos observar que la evaluación de la parte virtual y de la parte presencial guardan absoluto equilibrio. Es decir, para la parte virtual nosotros tenemos un 50%, 10, 20, 30 y 20, 50% y para la parte presencial 30, 40 y 50%. Esperamos con esto que este proyecto de BeLearning tenga el éxito esperado.